Hola, ¿cómo están mis queridos seguidores? El día de hoy es lunes, es lunes de estreno y de darles muy buenas noticias a todos los que realmente son mis seguidores en el día de hoy, vean nada más el vestidazo que traigo, divino voy a dar una vueltecita precioso hoy ando de mantel largo porque tengo estreno para todos ustedes quiero contener mi alegría, la verdad que estoy súper contenta estoy muy 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 emocionada de compartirles que el día de hoy en estos momentos estoy por estrenar mi programa Gomita.ca, aquí ya les di la noticia pero pues nada más quiero reconfirmarles y afirmarles que ahorita estoy por iniciar el programa así que quiero que por favor se vayan por eso es que estoy haciendo este video estoy ganando de empezar, este proyecto va a ser mi primer bebé porque lo inició sola, verdad es mi primer bebé que pedía tanto a mi familia por fin ya lo voy a tener y es un programa el cual tiene una gran producción atrás me van a poder ver todos los días todos los días a las 8 de la noche tendremos una cita en Gomita.g en el otro canal que les voy a dejar aquí en la caja de descripción para que vayan se suscriban a este canal y pues lo compartan oh madre la Gomita iba a empezar un programa nuevo hija, la gorra esta que te gusta ya ha empezado un programa nuevo la operada, la lactaria loca o viejo, la vieja que te gusta que a mi no me cae bien ya va a empezar un programa dele chance, dele chance y entonces me van a poder ver todos los días a partir de hoy 5 de octubre a las 8 de la noche en este nuevo canal que se llama Gomita.g y mi programa se llama Gomita.g vamos a hablar de muchísimas cosas se van a entretener muchísimo de verdad les va a encantar les estoy echando todas las ganas del mundo para que ustedes se diviertan y se entretengan porque todavía estamos en pandemia todavía seguimos un poquito encerrados pero bueno entre otras noticias aparte de que inicio este gran proyecto y necesito que ahorita mismo ya se vayan al canal verdad porque ya estoy a punto de iniciar me vestí también de manteles largos porque les tengo una invitación a todos y cada uno de ustedes regresamos al circo la fisito Gomita y la fisic así es ya regresamos con sus medidas y sanidad y pues bueno les voy a pasar aquí la fecha este sábado 17 de octubre y domingo 18 de octubre con dos funciones a las 6 y 8.30 de la noche la dirección del circo es prolongación Bernardo Quintana avenida del sol junto al deportivo el sol atrás de plaza patio querétaro si por fin vamos a regresar a trabajar no saben las ganas que yo tenía como de wey me quiero arreglar para salir a trabajar y que me vean que por si ya por si ya me van a ver y me van a conocer más allá de lo que enseño que he recibido muy buenos mensajes de ustedes gracias de verdad muchas gracias porque han conocido otra parte de mi en el canal porque lo de afuera ya lo conocieron bastante pero me falta que conozcan bien bien lo de adentro eso es lo que me interesa pues gané modos cada quien toma lo que quiere y lo que no pues lo desecha ok los amo mucho portense mal para que les vaya bien gracias por ver este video váyanse a mi canal suscríbanse los espero en Querétaro para que vayan a ver el show de Lapisito Gomita y Lapisín y pues entera un poquito más de lo que nosotros hacemos que lo que hacemos más que nada es entretenerlos a todos ustedes y pues nada muchas gracias por ver este video estoy muy emocionada corran vayan que estoy por iniciar mi programa gomita.g los amo pero viene hermosa voy a grabar tiktoks con permiso váyanse a mi programa córranle gomita.g está a punto de iniciar en vivo todos los días 8 de la noche hora México bye porque pues internacional